Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la actividad 1 de la experiencia de aprendizaje 5 de primero y segundo de secundaria. Let's celebrate diversity. ¡Empezamos! Pero antes, no te olvides de compartir este vídeo con tus compañeros de clase. No seas egoísta. The Challenge. El Perú es un país de gran diversidad cultural. Existen 47 lenguas originarias, una gran variedad de platos típicos, danzas, entre otras expresiones culturales. Nosotros mismos representamos a esta diversidad cultural del país, pues podemos realizar acciones propias de nuestra cultura. Por ejemplo, algunos podemos tocar el cajón, otros podemos bailar marinera, otros hablamos o entendemos aymara o ayanica. ¿Qué acciones podemos realizar que expresen nuestra diversidad cultural? ¿Qué acciones pueden realizar los miembros de nuestra familia que expresen nuestra diversidad cultural? Tu reto es escribir un párrafo hablando sobre tus habilidades y las habilidades que tienen los miembros de tu familia que los hace una familia peruana talentosa. Bien, ahora vamos a resolver la actividad 1, la próxima semana la actividad 2 y en la actividad 3 es donde vamos a resolver este reto ayudándonos con lo que estamos viendo en la semana 1 y en la semana 2. Activity 1. My talented peruvian family. Actividad 1. Mi talentosa familia peruana. Let's observe. Vamos a observar. Write the names of the members of your family. Escribe los nombres de los miembros de tu familia. ¿Ok? Aquí está mi familia. Lo que deben hacer aquí es colocar el nombre de cada miembro de su familia. En este caso de su papá, de su mamá, de hermano, de ustedes, hermano, hermana. Aquí yo voy a poner my mom's name is, el nombre de mi mamá es, mom, mamá, mother, madre. ¿Ok? El nombre de mi mamá es, voy a ponerlos pepita. Dos, my dad's name is, el nombre de mi papá es, el nombre de mi padre es, y le voy a poner pepita. Tres, my sister's name is, el nombre de mi hermana, sister es hermana. El nombre de mi hermana es, ninguno, no tengo, no tengo hermana, pero si ustedes tienen una hermana lo colocan ahí. Si tienen dos o tres hermanas también lo colocan ahí. My brother's name is, el nombre de mi hermano es, le voy a poner pepito junior, porque sí tengo un hermano. Let's listen and read. Listen to and read the article. Vamos a escuchar y leer. Escucha y lee el artículo. Escuchamos el audio. We are peruvian and we are proud. My name is Junior Bejarroca. I am Peruvian. I am from Morochucos, Pampacangayo, in Ayacucho. I live in Wamanga with my mom, my dad, and my three brothers. My mom's name is Flor and my dad's name is Raul. My brother's names are Roy, Michael, and Johnny. I don't have any sisters. We are a talented Peruvian family. Everybody in my family can speak Quechua and Spanish. My mom can sing guaynos and dance. My dad can play the harp and the violin. My brother, Michael, can cook a delicious buca picante. My brothers, Johnny and Roy, can play the guitar. Me, I can speak Quechua, Spanish, and a little English. I can act. I can sing and dance guaynos, too. We are Peruvian and we are proud. We are Peruvian and we are proud. Nosotros, we, nosotros, nosotros somos peruanos y nosotros estamos orgullosos. Proud, orgulloso, orgulloso. Aquí pone my mom and me, mi mamá y yo. My dad and me, mi papá y yo. Photo of me and my two friends. Actor Amiel Cayo and actress Magali Solier. Photo de mis dos amigos y yo. El actor Amiel Cayo y la actriz Magali Solier. My name is Junior Bejarroca. I am Peruvian. I am from Ayacucho. Specifically from Morochucos, Pampa, Can Gallo. I live in Huamanga with my mom, my dad and my three brothers. My mom's name is Flor and my dad's name is Raul. My brother's names are Roy, Michael and Johnny. I don't have sisters. Mi nombre es Junior Bejarroca. Yo soy peruano. Yo soy de Ayacucho. Específicamente de Morochucos, Pampa, Can Gallo. Yo vivo en Huamanga con mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. El nombre de mi mamá es Flor. Y el nombre de mi papá es Raul. Los nombres de mis hermanos son Roy, Michael y Johnny. Yo no tengo hermanas. We are a talented Peruvian family. Everybody in my family can speak Quechua and Spanish. Nosotros somos una talentosa familia peruana. Todos en mi familia, everybody, todos, todos en mi familia, can, pueden. Can es poder. Pueden hablar, speak, hablar. Pueden hablar Quechua y Castellano. My mom can sing Guaynos and dance. My dad can play the harp and the violin. Mi mamá puede cantar. Can poder, sing, cantar. Mi mamá puede cantar Guaynos y bailar. Mi papá puede tocar el arpa y el violín. My brother, Michael, can cook a delicious puka picante. My brothers, Johnny and Roy, can play the guitar. Mi hermano, Michael, puede cocinar, cook, cocinar, puede cocinar una deliciosa puka picante. Que es un plato típico de Ayacucho. Mis hermanos, Johnny y Roy, pueden tocar la guitarra. Me, yo, I can speak Quechua. Spanish and a little English. I can act. I can sing and dance Guaynos, too. We are Peruvian and we are proud. Yo puedo hablar Quechua, Castellano y un poco de inglés. A little English. Un poco de inglés. Yo puedo actuar. Act, actuar. Yo puedo cantar y bailar Guaynos, también. Nosotros somos peruanos y estamos orgullosos. Let's understand. Understand exercise one. Vamos a entender. Ejercicio uno. Complete Junior's Family Tree. Completa el árbol familiar de Junior. Si saben que es un árbol familiar, ¿cierto? Es cuando colocas acá, por ejemplo, el nombre de tu abuelo, abuela. Y de ahí va saliendo los hijos que tuvo tu abuelito, abuela. Y acá, por acá, tus otros abuelos. De uno de estos es tu mamá, uno de esos es tu papá. Y de su unión salen ustedes, salimos nosotros. Bien, ahora vamos a completar el árbol. En este caso es de la familia de Junior. Su papá se llama, acá nos dice Raúl. My dad's name is Raúl. My mom's name is Flor. El nombre de mi mamá es Flor. Él tiene tres hermanos. He has three brothers. Que son Roy, Michael y Johnny. Y también está Junior. Son cuatro hermanos. Understand exercise two. Entendemos el ejercicio dos. Put a check according to the test. Pon un check, haz un check, de acuerdo al texto. This person, esta persona, aquí tenemos a Junior, a su mamá, his mom, his dad, su papá, his brother Michael, su hermano Michael. Example, ejemplo. This person can speak Quechua. Esta persona puede hablar Quechua. En este caso, todos en su familia hablan Quechua, como nos dice aquí. Everybody in my family can speak Quechua and Spanish. Y this person can speak Spanish. Él también nos dice, justo ahí, que todos hablan Quechua y castellano. Entonces, hacemos un check en toda esa línea. Dos. Aquí, él nos dice que my mom can sing Guaynos. Y él también nos dice, I can sing and dance Guaynos, too. Por lo tanto, hacemos un check en Junior y en su mamá. His mom. His es el su de él. Ya saben, he, his, si fuera ella, aquí usamos her, H-E-R. Ahora, this person can dance. Eso también nos dice, nos acaba de decir, él puede bailar también Guaynos y su mamá también baila Guaynos. Entonces, son los únicos check que hacemos. This person play the violin. Esta persona toca el violín. My dad can play the harp and the violin. Mi papá puede tocar el arpa y el violín. Entonces, aquí hacemos un check en his dad. This person can cook buca picante. Esta persona puede cocinar buca picante. Y es uno de sus hermanos. Entonces, marcamos his brother Michael. This person can speak Spanish. Esto ya lo hemos visto aquí. Así que supongo que se ha equivocado al momento de hacer el PDF. Lo tachamos. Y lo vamos a tomar como English. This person can speak English. En este caso, el único que podía hablar un poco de inglés, como nos dice aquí. I can speak Ketua Spanish in a little English. Y un poco de inglés es Junior. Y marcamos esa. Ahora, ¿sabías que hay estándares internacionales sobre lo que puedes hacer con el inglés? Aquí, algunas preguntas relacionadas a estos estándares. ¿Lo puedes hacer? 1. Puedo reconocer oraciones sencillas sobre otras personas. Aquí van a marcar de acuerdo a si es que ustedes lo pueden hacer o no. 2. Puedo reconocer algunas palabras o frases comunes sobre mí y mi familia. Si lo haces, marca sí. Si tienes dificultad, sé sincero y marca no. 3. Puedo reconocer palabras o frases que describen habilidades. En este caso, como yo puedo bailar, yo puedo cantar, yo puedo tocar la guitarra, puedo tocar el violín. 4. Puedo cantar, yo puedo bailar, yo puedo bailar, si lo pueden hacer, marcan sí. Si no, ya saben. Le dan ahí a no. Y a reforzar un poquito. Ahí me cuentan en los comentarios que han marcado. Ahora, let's self-assess. Expresa cuánto sabes hacer en inglés marcando con una X donde creas conveniente. Nueve respuestas correctas. Así que es para medir cómo va en inglés. 1. Lo decúo para describir mis habilidades y las habilidades de algunos miembros de mi familia. Si no tienen idea, marcan no. Si lo pueden hacer, pero necesitando ayuda, como son estos videos, pueden marcar esta de acá. Si lo hacen fácilmente y solamente ven estos videos para corroborar si están bien o hay algo que no han entendido, marcan sí. Y ya acá, porque sí manejan y entienden lo que hemos visto. 2. Organizo mis ideas para que el párrafo aborde la temática sobre mis y las habilidades de algunos miembros de mi familia. Aquí es si sabemos ordenar las oraciones. En este caso, escribirlas, redactarlas. Y aquí marcan de acuerdo a su situación. 3. Uso el verbo can para hablar habilidades correctamente. Can es poder. I can sing. Yo puedo cantar. I can dance. Yo puedo bailar. I can play the piano. Yo puedo tocar el piano. Si lo saben usar correctamente, van por el sí. Si tienen por ahí dudas, marcan esta de acá. Y si no tienen idea, ya le dan al no. Reviso si el párrafo habla sobre mis y las habilidades de los miembros de mi familia. Y si utilizo correctamente el verbo can. Esto es si después de escribir, le damos una lectura y encontramos sentido en la oración. Y marcan de acuerdo a lo que les sucede a ustedes. Bien, con esto terminamos la actividad 1. Nos vemos la siguiente semana para resolver la actividad 2. No olvides compartir el video. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.